bueno a todos chicos como podéis ver en el vídeo de hoy un nuevo unboxing esta vez de todo lo que voy a utilizar para todo el tema de temperatura del acuario ya sabéis que a ver los peces que son de agua tropical vamos a llamarle así no agua caliente porque es tropical pues necesitan una temperatura pues lo mismo va a pasar con nuestras gambas que no pueden estar en agua fría entonces yo he comprado el calentador y también el termostato para saber a qué temperatura está el agua siempre tener todo más regulado porque ya sabéis que por ejemplo yo mi acuario grande no tengo termostato pero porque tampoco hace falta vale porque la temperatura pues suele oscilar 1 o 2 grados más vale o sea puede subir un grado o bajar un grado no pasa nada pero las gambas y que las voy a querer tener bien controlados así que he comprado el calentador y también el termostato así que he comprado los productos en la tienda de océano shop que tenéis aquí en la descripción el enlace a lo que vendría siendo la tienda en general y luego tenéis el enlace de lo que vendría siendo el producto en sí vale que en este caso es el calentador así que lo vamos a abrir vale ya sabéis que siempre es que prefiero cortar las bolsas de envío siempre porque para mí pues se me hace más cómodo vale tenemos calentador ahora os hablaré del calentador medidas aquí tenemos el termostato el termostato sí que no recuerdo cuánto me costó sé que no fue muy caro que me acuerdo que estaba barato dije ah pues lo compro ahí tendríamos el calentador voy a dejar la bolsa por aquí a un lado vale pues quitamos estas que son un poquito cutres y bueno tenemos por aquí el termostato que lo abriremos después y aquí tenemos el calentador este calentador me ha costado 7 euros es de 50 watts de precio en verdad está bien y para lo que va a ser el gambario es perfecto como veis ni muy grande ni muy pequeño y suficiente potencia vale así que lo vamos a abrir también con la etiqueta de cianosop ahora es el que lo hago me llegó demasiado bien cerrado hay yo casi que viene con la etiqueta en plan de que viene sella por eso decía yo que me estaba costando abrirlo vale y ahora tenemos abierto ahí lo tenemos vamos a sacarlo opa con cuidado para no romperlo que si no luego la liamos y otra ventosita y creo que no hay nada más confirmamos confirmamos vale entonces tendríamos por un lado esta ventosilla porque fijaros tenemos vamos a ir por parte fijaros aquí tenemos el calentador como veis un calentador normal y corriente vale con esto para que vale ahí lo tenemos vale por si os lo queréis ver fijaros la luz de si está encendido o no y tenemos el regulador de temperatura fijaros que va desde 18 grados hasta un momento que lo estoy girando hasta cuánto irá hasta 32 graditos ahí lo tenemos vamos a dejar así vale fijaros ahí está con el reguladorcito como veis menos o más bueno la verdad que está muy bien que sea regulable porque o sea pensad que son 7 euros o sea no es es que no es prácticamente nada y tenemos un calentador bueno y que mira viene con dos ventosas las colocaríamos tal que así las colocaríamos tal que así opa puedo colocarlas perdonad si tardo en colocarlas las colocaríamos tal que así opa la verdad siempre cuesta colocarlas es normal vale ya estaría ya podríamos colocar esto tal vez y vale pues lo colocaríamos tal que así opa se me sale una ventosa ahí vale pues luego la colocaré total a ver si la puedo colocar las ventosas una vez que salen son complicadas de volver a colocar hay que tener paciencia pero bueno que las colocaré después vale claro aquí lo tendríamos vale y la otra ventosa aquí ahí y lo pegaríamos pues en el lateralecito de acuario vale este caso lo he pegado aquí las ventosas son resistentes veis si queda la ventosa que es normal vale es bueno que que se peguen bien ahora vamos a pasar al termostato porque yo puedo tener la temperatura 26 pero a veces puedo querer saber a cuanto está mi acuario por ejemplo en verano que no se nos caliente mucho el acuario no se nos puedan bailar las gambas si vamos a abrirlo por aquí quitando la pegatina vamos la verdad es que no recuerdo cuanto me costó el termostato pero recuerdo también que fue bastante barato por aquí tendríamos opa como veis aquí tendríamos el termostato fijaros un momento como veis con su ventosita que la ventosa pues sería pegada en nuestro cristal tal que así vale así nosotros pues iríamos viendo la temperatura en así vale no pues ahí tendríamos nuestra temperatura y tendríamos este cacharrito de aquí que es el que iría dentro del acuario vale que es el que estaría midiendo la temperatura del agua vale y dando los datos a esta parte de aquí fijaros viene además con una pila vale pues bueno y luego pues también para que el cable no esté flotando por ahí pues una ventosita que viene de lujo así que esto vendría siendo todo en el unboxing de hoy chicos espero que os haya gustado no debes dejar un pedazo de like ya sabéis que si queréis hacer cualquier tipo de donación tenéis también el enlace aquí en la descripción y tenéis también el enlace a la tienda en general y luego a la tienda para comprar justo el calentador y el termostato así que chicos esto vendría siendo todo en el video de hoy espero que os haya gustado no debes dejar un like suscribiros al canal nos vemos en un próximo video adiós